El Consejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 015-2021-MDCH, que adopta medidas de prevención y control para evitar el contagio y o propagación de la pandemia por COVID-19, y medidas urgentes frente a una posible tercera ola en el Distrito de Chancay. Para efecto, se implementarán las siguientes acciones. A partir del 10 de diciembre, la población en general deberá acreditar las dos dosis de vacunas contra la COVID-19, para el ingreso a lugares de concurrencia masiva como restaurantes, centros comerciales, mercados, instituciones públicas, entre otros. Asimismo, recuerda siempre cumplir las siguientes medidas preventivas. 2. Uso de doble mascarillas si es quirúrgica o una mascarilla si es una KN95. 3. Distanciamiento social de un metro y medio. 4. Mantener los espacios adecuadamente ventilados. 5. Y no olvidemos el constante lavado de manos. 5. Juntos evitemos una posible tercera ola. 6. Seamos responsables con nuestras acciones y cumplamos las recomendaciones establecidas. La ordenanza 15-2021, ordenanza que regula y adopta el control y prevención del contagio del COVID-19 y así evitar una tercera ola. 6. Esta ordenanza abarca varios puntos, como es en el sector educación, en el sector transporte, el mercado y también los establecimientos. 6. Esta ordenanza regula, como lo has mencionado, el tema de la exigencia de que los establecimientos, al momento de que ingresen las personas, se les exija el carnet de vacunación, que es necesario y que sirve para la acreditación que estas personas cuentan con las dosis de vacunación para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, también regula que los establecimientos deben exigir a los comensales permanecer con las mascarillas. Solamente se las van a poder retirar al momento de ingerir los alimentos. También quiero resaltar que esta ordenanza también regula un artículo muy importante, que es el artículo 12, en el cual establece sobre las fiestas COVID, que en este mes, donde tenemos el aniversario de Chancay, tenemos Navidad y tenemos fiestas de Año Nuevo, es muy importante resaltar la preocupación de la municipalidad para evitar y restringir y controlar, sobre todo, las fiestas. Esta ordenanza establece que cualquier fiesta COVID, como se dice, que no se encuentre autorizada la unidad de control y fiscalización, procederá a la clausura de esta fiesta con el apoyo de la policía, del Ministerio Público y del Ejército. Esta ordenanza señala este artículo muy importante, que da la fuerza y el principio de autoridad en el distrito de Chancay. Justamente, había una publicación en las redes sociales con respecto a una feria gastronómica, que al parecer este evento no estaría autorizado, si nos comentas un poco más, por favor. Bueno, lo que yo podría mencionar es que la Unidad de Desarrollo Económico ha puesto en conocimiento que no contaba con autorización municipal correspondiente. Hay que entender que, como en otros distritos, se vienen llevando conciertos, shows artísticos, que en realidad el decreto lo permite y lo regula y establece que los gobiernos locales son los encargados de brindar las autorizaciones correspondientes. Entonces, toda persona que quiera realizar algún evento, un espectáculo público no deportivo, pues tiene que pasar por las áreas correspondientes. Es decir, por el área de la Oficina de Defensa Civil y posteriormente con el área de Desarrollo Económico Local para que les brinde la autorización. Como lo menciona el decreto, pues a partir del 10, se tiene que pedir o exigir sobre todo, porque nosotros no vamos a exigir a la persona, porque el decreto y la ordenanza establece que quienes van a exigir el tema del carnet para el ingreso es el establecimiento. Nosotros vamos a controlar que los establecimientos cumplan con lo que establece el decreto y que es concordante con la ordenanza municipal. Entonces, conjuntamente con el área de Defensa Civil y la Unidad de Desarrollo Económico Local y la Unidad de Serenazgo, que es nuestro apoyo, se va a ir a hacer el control del... ...cuenta con los inspectores encargados y que tienen las facultades para ver el tema de los aforos y que se cumpla también con los distanciamientos sociales para evitar la propagación del COVID-19. ¿Han establecido quizás una multa de un monto determinado para estos establecimientos que no cumplan con las diversas medidas? Sí, la ordenanza también conlleva un cuadro de infracciones, en el cual es desde el 50% de una UIT hasta una UIT y como medida complementaria la clausura temporal del establecimiento y hasta la clausura definitiva del establecimiento y la revocatoria de la licencia de funcionamiento. Un decreto que abarca todo el Perú, lo que el Consejo Municipal y la municipalidad y nuestra alcaldesa lo que ha hecho es regularla en el distrito para que tenga más fuerza y sobre todo hay que entender que todas las medidas que está adoptando la municipalidad a través de sus diferentes áreas es para evitar una posible ola, como lo dice la ordenanza, una tercera ola que no queremos que llegue, que no queremos que sigan subiendo las cifras porque es muy lamentable perder un chancayano, perder a un familiar, perder a un padre, una madre, un hijo, ¿no? Entonces creo yo que no hay que tomarlo como que no queremos que se reactiven las cosas sino la municipalidad está en la obligación de prevenir y controlar que este contagio siga en aumento.